¿Qué son los arrendajos? Solo vengan un día, viene un día una persona y no viene nunca más, pero ya sabe sembrar. Luego hay los jabalís, los jabalís se implican mucho más en trabajar, son gente que trabaja físicamente, son las personas que vienen a trabajar al vivero, o vienen a plantar, a hacer hoyos, o vienen a regar, trabajos de mantenimiento y ya a un jabalí le echa muchas más horas que un arrendajo normalmente. Pero en principio los jabalís más valen calidad que cantidad, lo que hace falta es que sean personas que están motivadísimas, igual que los zorros. Los zorros también le echan incluso más horas que las de los jabalís, pero en vez de utilizar su fuerza física, luchan con la mente. Los zorros son una persona que lleva un estudio científico sobre un asunto, sobre una vegetación, o un publicista, un propagandista, es una persona que colabora con la ARBA con su mente. Los zorros no hace falta mucho, lo que hace falta es que de verdad se lo crean, lleva adelante un proyecto porque él está interesado en que esa zona se haga algo o que no se haga algo, entonces él denuncia, eso es un zorro. Y por último están los robles, que quizás son los más importantes porque los robles son aquellas personas que confían en lo que hacemos ARBA y entonces deciden dejarnos un espacio para que se puedan hacer realidad estas cosas. Puede ser desde una persona que te deja un balcón para poner unos tetrabrics y criar ahí un mini vivero, hasta una persona que tiene un terreno y nos deja plantar árboles ahí o nos lo cede en custodia durante X tiempo para que lo restauremos ambientalmente. Nada de lo que hagamos nos servirá de nada si no conseguimos convencer a particulares o públicas, o terrenos públicos, de que nos dejen hacer cosas ahí. Yo creo que con estos cuatro es suficiente, es un poco simbólico, no hace falta poner todas las especies. Yo soy zorro y también jabalí, las dos cosas.